Los ecuatorianos somos así y ustedes han de haber escuchado muchas veces aquella frase que dice palo porque bogas y palo porque no bogas. No hay jeringa que les acomode. La camiseta de la selección fue presentada y para unos es bellísima, para otros es muy simple, minimalista, para otros es muy cara. Si no tienen para comprarla, pues no la compren. Hay quienes piensan que se fomenta la piratería, la copia y las réplicas baratas que se las puede encontrar en cualquier esquina y que de alguna forma también tienen su acogida y sus compradores porque a la hora de apoyar a la selección todo el mundo quiere ponerse la camiseta tricolor y estar con la piel del país para festejar los goles y disfrutar del Mundial Qatar 2022. Lo cierto es que el diseño es nuevo y las razones son comerciales, pues ante una nueva competencia hay la oportunidad de vender más camisetas y eso sin duda genera recursos para la empresa fabricante y también para la Federación Ecuatoriana de Fútbol que tiene que solventar los gastos de la selección. Ya hablando de la camiseta en sí, ¿cuál les gusta más a ustedes? La amarilla, que es la tradicional, la azul, que dicen que está increíble, o la blanca, que quizás no están muy acostumbrados los ecuatorianos a ver a su selección vestida de blanco. Sin embargo, ya hay opiniones que dicen por allí que la amarilla es por el equipo aquel, la azul es por Emelec y la blanca es por Liga. Bueno, la titular y la tradicional es la amarilla porque ese es el color que predomina en la bandera de nuestro país, no por ninguna otra razón. La azul realmente está bonita, es la que a mí más me gusta. Y la blanca pues tocará en algún momento alguna selección que tenga colores similares y de pronto Ecuador tenga que jugar un partido del Mundial vestido de blanco. En todo caso son las camisetas alternas, la principal es la amarilla y lo que todos deseamos es que sea de amarillo, de azul o de blanco, Ecuador gane, gane y llegue lo más lejos posible en el próximo Mundial. Yo soy Cristian Arias, el inspector, y este es mi canal, bienvenidos. Te invito a que des like y te suscribas. Y con clic en la campanita para recibir las notificaciones, así no te perderás mis videos. También me puedes seguir en Twitter y en Facebook, arroba inspector Arias. ¡Suscríbete al canal!